Me haces falta para respirar Eres todo lo que yo anhelo Sin ti no puedo vivir Eres tú mi pasión Y es que tú, tú, tú me tienes cautivado Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, Señor Y es que tú, tú, tú me tienes cautivado Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, Señor Tu palabra me da seguridad Todo esto es como un sueño Eres mi dueño Me rescataste cuando no valía nada Cuando no tenía nada Sin ti yo me siento perdido Me siento tan confundido Sin ti yo me siento vacío Tú eres mi camino a la eternidad En ti encontré la felicidad Oh, 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 oh De tu amor, Señor Cada día puedo ver tu misericordia Y sentir tu gran poder Que no me deja caer Que no me deja caer Desde el suelo y la oscuridad Me viniste a rescatar Mi Jesús Y es que tú, tú, tú Me tienes cautivado Tú me tienes loco, loco, loco De tu amor, Señor Y es que tú, tú, tú Me tienes cautivado Tú me tienes loco, loco, loco De tu amor, Señor Y es que tú, tú, tú Me tienes cautivado Tú me tienes loco, loco, loco De tu amor, Señor Y es que tú, tú, tú me tienes cautivado Tú me tienes loco, loco, loco de tu amor, Señor Yeah, nah, nah, yeah